Una mano amiga es lo que espera encontrar un matrimonio de adultos mayores que necesita alimentos, ropa y una vivienda digna al habitar solos y en situación de pobreza en la comunidad de Rencho Largo del municipio de San Sebastián de Yalí, departamento de Ginoteca. Se trata de doña Anastasia Mayrena Falcón, de 73 años de edad, y don Ángel Zamora Rizo, de 76. Ambos habitan en una pequeña vivienda construida con tablas que ya se encuentran muy deterioradas y corren el riesgo de que en algún momento la casa se desplome. Dicho inmueble no es propiedad de los adultos mayores, sino que una familia de la misma comunidad les facilitó solidariamente el solar con la pequeña vivienda hace varios años para que tuvieran un sitio estable donde habitar. Doña Anastasia y don Ángel no tienen hijos ni otros parientes que le apoyen. Por lo tanto, al no poder trabajar debido a esa avanzada edad, don Ángel sale a las calles a solicitar ayuda para obtener sus alimentos. Don Ángel relata que debido a su avanzada edad muchas veces ha sufrido riesgos de caídas mientras sale a los caminos a solicitar ayuda. Además, su vivienda no es segura. Por su parte, justo Mayrena, quien es vecino del matrimonio de avanzada edad, relató que la familia de él fue la que les facilitó el espacio donde vivir desde hace muchos años, pero son conscientes de que aunque tengan donde vivir, atraviesan diversas dificultades, viven solos y ahora la madera con que se construyó su hogar está empezando a podrirse. Todo lo que me agarra así son como cuando me pega catarros, brillo, calentura, pero en esto pues estoy, gracias a Dios, estoy sana ahorita. Está bueno que me ayudaran pues así. Necesito pues que me den un alimento, una comidita, algún regalito así cuando pueda. Me pido de un rancho largo, San José de Rancho Largo. Para ellos así, caigo del suelo casi, y pues soy pobre, y yo necesito un ayurita así porque hoy no somos pobres los dos, y el rancho no es mío, y la soleta. Ellos necesitan una ayuda ahí porque ellos no tienen que les ayude, ¿me entiendes? No tienen hijos, no. Hay hijos no los posan ahí, se las prestamos nosotros ahí para aquellos hijos, para mí. Ellos son solos. Ah, esa es una casita de enrajo ahí, de tabla, ya está podridona, ya. Sí, ya, ellos necesitan una nueva casa, ya. Hombre, él ahí camina así pidiendo, así pues que quien le ayude, como decir, ahí le dan sus libritas de maíz, sus arrobas, sus libros, sus libros de frijoles cuando puede. ¿A qué distancia del pueblo queda la comunidad? Como a una media hora. Si se desea apoyar a dicho matrimonio de adultos mayores, puede comunicarse al número 8186-9562. Repetimos, 8186-9562. Usted se está informando con noticias ABC en los departamentos de Matagalpa y Quiroteca.